Primer trueque de semillas propias e intercambio de productos de la Chamualaquihue, territorio del gran pueblo, Asin, norte del Cauca, que se realizará este 5 de junio del 2020 en el territorio de Huellas Caloto, vereda La Placa. Con el objetivo de dinamizar el sistema económico propio y recrear los principios y valores culturales del pueblo nazi alrededor del trueque y el intercambio de saberes, los asistentes confirmar su participación y tipos de productos que van a llevar, ya que se requiere coordinar medidas y protocolos de seguridad en estos tiempos de pandemia y la logística del encuentro. El transporte al sitio de encuentro lo asume cada territorio, los y las esperamos a partir de las 9 de la mañana. Convoca autoridad Tutes Aues y el tejido económico ambiental de la Chamualaquihue, Asin.